Gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación a participar. Yo, por un beso, pero les voy a terminar en cuenta. Antes de avanzar, un chivo, ¿por qué? ¿por qué no? El libro que tiene en sus manos es el de nuestra compañera. Ahora aquí, digo aquí, si lo quieras llamar a la casa, 150 pesos y lo que se recaude va a un fondo para ayudar a las familias de aquellos que están atendidos en concursos. O sea que, al momento, va a tener una buena causa. Lo que quiero hacer hoy es compartir las ideas preliminares, basadas en todos los periodos de trabajo de campo, sobre los momentos sociales de la provincia de Cucurí, integrada de la Arnia, ya soy sociólogo, que trabajo, soy mecánico-doctoral en Colby College en el estado de Maine, en Estados Unidos. Es el de doctorado en la Universidad de Texas sobre los momentos sociales. y sobre todo en estos territorios en Argentina entonces uno de los trabajos de Cáceres que hice fue en 2014 como parte de mi disertación en la producción de Juy y otro que los trabajos de Cáceres que su seguimiento terminó hoy mismo acabo de hablar de San Salvador hoy mismo y por eso quiero enfatizar que las impresiones que voy a compartir hoy son preliminares no he tenido mucho tiempo de pensar en un frío de estas ideas la pregunta que muchos nos hacemos y que en todo el mundo se hace es por qué la organización Tupac Amado colapsó tan rápidamente y también es verdad que en mi opinión personalmente es doloroso el hecho de que la detención en Milagrosana cuenta con un profundo apoyo entre sectores de la sociedad no solo en las ediciones económicas y políticas sino en varios sectores de la sociedad la detención de Milagrosana es popular aunque la detención arbitraria de Milagrosana es un dolor de cabeza para el gobierno nacional lo hace quedar mal básicamente pero el gobierno provincial es la detención así como la eficacia con que logró desarticular a la organización barriera de Cucac Amado es un recurso político es una de las sociedades con mayor apoyo en la sociedad que incluso le permite compensar el costo político de otras políticas de la justicia que lleva adelante hoy quiero explorar un rol de odio en este hecho no me voy a centrar no me voy a centrar solo en las raíces de los fuertes prejuicios que prevalecen en la sociedad eugenia tema más bien analizado por otras personas lo que quiero decir es como la Cucac Amado bajo el liderazgo de Milagrosana utilizó un chorro preexistente para consumir políticamente la Cucac Amado respondió constantemente a este odio utilizando recursos simbólicos designados cuidadosamente para en criollo joder a la sociedad tradicional eugenia es una construcción política por medio de la denuncia denunciar a la cara a las religios eugenias sus prejuicios y sus escobrecías en su estudio sobre participación campesina del presidente de Pablo Martín de El Salvador la Sociología de la Cucac Amado desarrolla el concepto de placer y la agencia placer y la agencia es una experiencia profundamente gratificante placentera y aquellas personas que luego de ser sus hijos a una dominación de larga data logran expresar su eficacia su agencia su capacidad de hacer cosas hacer cosas que uno no pensaba que no habían ser hechas este componente fue el central para los logros de la organización de los marismanos y contribuyó la capacidad de Milagro Sala de empezar a ser de una dirigente gremial estatal de segunda línea a ser una figura política a nivel nacional no solo eso sino que la figura Milagro Sala ha sido y sigue siendo la figura alrededor de la cual la política es muy articulada en los últimos 10 años sin embargo esta misma construcción política la hizo vulnerable a una estrategia comunicacional por parte de medios muy concentrados que la presentó con la personalización de todos los humanos a los judíos sobre lo cual vamos a tener muchos materiales en el momento esto llevó esta vulnerabilidad llegó a que que un candidato gobernador como Morales pudiera construir su campaña en base a la promesa de llevarse a cuenta a la UPAG y sobre todo un mirar de salvo que pudiera darse una coalición muy amplia alrededor de este objetivo y ganar con el 60% de los votos es decir la trayectoria de la UPAG no es muy diferente no es muy diferente de lo que ocurre en el caso de otros movimientos sociales lo que permite hacer la organización crecer rápidamente genera posibilidades que a la primera oportunidad son capitalizadas por avanzar y esto es importante porque una pregunta una cuestión clave que he escuchado de muchos militantes de la UPAG es la posibilidad de que el entusiasmo por hacer cosas la moral de lograr objetivos cada vez más impresionantes no dijo el paso para apreciar estas vulnerabilidades y prepararse para la ofensiva que está dentro de la noche de la vida antes de continuar quiero hacer dos aclaraciones la primera es obvia repetitiva estas son conclusiones preliminares y que realmente me bajé el avión dejé el bolso y me iba para acá o sea que tomamos esto con un poquito de pinzas la segunda clave es la más importante el odio en el que algo precede a los hermanos milagros Sara no generó el odio que llevó al estado de la presión que hay con Juyol para tu patrón no desvió a nadie como el gobierno de la UPAG sino que eso visita divisiones y desigualdades que muchos me tenían en el lugar esto importa porque una pregunta central hoy día y es voy a volver a esto que no te quiso su visión una pregunta central hoy día es si Milagro hubiera cuidado a la forma si hubiera sido una cosa agresiva más piedosa ¿está en prisa hoy? soy un poco decérptico a la gente los contrafactores son odiosos pero creo que si Milagro hubiera sido más cordial en su crítica a los prejuicios de la señora Eugenia pero igual defectiva si hubiera cuidado a la forma con un contenido hubiera enfrentado las mismas críticas y la misma estrategia comunicacional contra ella la evidencia y la pura es eliminada en mi opinión apunta que las limitaciones de la Tupac Amaro fueron internas la facilidad porque el gobierno de Morales hizo acuerdos con aliados y presionó a segunda y tercera línea de la Tupac Amaro entre las grandes organizaciones sociales los delegados de cooperativas indica que la organización tenía una construcción interna mucho más frágil de lo que pensábamos el problema no hubo externo de relaciones públicas si Milagro Salo hubiera visibilizado los mismos prejuicios y afectado a los mismos intereses pero con más diplomacia igual lo hubiera entrenado con todo entonces yendo a la eje de la cuestión cuando se probó el campo en los furios de 2014 existió una narrativa presente en diversos círculos de la sociedad que presentaba Milagro como una figura todo prodigiosa a la que todos temían esta narrativa cuando se caían en pedazos apenas uno notaba que cualquier persona con la que hablaba te daba su opinión sobre abiertamente apenas se enteraba de que yo era un sociólogo de afuega que estudiaba momentos sociales taxistas comerciantes gente en la cola del banco en la cola desde el supermercado Mossos y sobre todo las educadas señoras que tomaban el té con la dueña de la casa con 21 cuartos todas estas personas te hablaban menos de la culpa o los bancos del banco te decían que hay algo raro las acusaciones inscribían la humillidad que la culpa tenía arsenal de armas que Milagro había mandado a matar personas de personas que el ejército mandaba arsenal de armas a la culpa directamente que manejaba la propia provincia que tenía gente de Buenos Aires que tenía una casa en su casa en fin mirando Sara se convirtió la palabra de Alejandra de García Vargas investigador de la Universidad Nacional de Jujuy porque lo que es el único favorito de la sociedad por ejemplo y yo te sugiere también si quieres por qué tanta gente sencillamente no podía ver las las figuritas a Milagro en mi opinión la hija de Milagro Sara y a través de ella la Tupac Amaro generaba rechazo en base a como otros perseguían primero su raza segundo su auticidad y tercero su género y su sexualidad Milagro construyó en base a esto su liderazgo de la Tupac Amaro se encontró en su época se desencena todo lo que la sociedad en la tradición rechazaba a ser un puente de aquello que es el índice de la policía que se llama la jujequilidad y ser orgullosamente negra, vida y mujer figuras con cualquiera de estos atributos enfrentan contores y obstáculos para salidas mirando a lo que superó incluso Chico muy lejos en base de ellos transformó por lo menos por un periodismo determinado obstáculos en los recursos psicólogos obstáculos en los recursos psicólogos esto significa su capacidad política entonces vamos por partes primero el rol de la raza Jujuy en mi opinión es una sociedad de la autopsisión argentina que es una noción blanca el mito de la Argentina blanca de la Argentina europea es más visible entre otras partes de Jujuy en Buenos Aires es más más que tapar más sentido en Jujuy la valoración de blanco sobre negro es menos en verdad un discurso políticamente correcto permítame usar México ¿cuántos de ustedes estuvieron en Jujuy para la Fiesta Nacional de los Sopriandeses? ¿cuántos de ustedes conocen que existe la Fiesta Nacional de los Sopriandeses? ¿ah, sí? ah, bueno pero yo no tenía ni idea llegué a Jujuy y yo digo no, pero ya no es justo para la Fiesta de las Otras de los Sopriandeses y con esa que no tienen mentir que no tienen que pasar buenísimo que internamente te decían que no hay ni idea de que no está saliendo la Fiesta Nacional de los Sopriandeses ocurre en septiembre en Jujuy y es un evento central para la provincia los organizadores de la fiesta y casi todas las personas con la que hablé insisten que los estudiantes de todo el país viajan a Jujuy para celebrar su fiesta y en la práctica es un evento no tan conocido por la Globa los estudiantes de Buenos Aires festejan su día borrachándose en los parques básicamente de Buenos Aires de Jujuy la Fiesta de los Sopriandeses tiene dos conflictos de la Iglesia uno es hermoso los chicos de estas escuelas secundarias mientras los chicos de Buenos Aires se juegan en Pedro y en Plaza Francia los chicos de Jujuy hacen unas carrozas increíbles de más de 15 metros de largo y hacen ellos la misma profesional súper decoradas con luces anheladas se mueven es una artística increíble para los estudiantes de Jujuy este es el momento más importante es esta competición muy importante de que escuela hace la mejor carroza el otro componente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes es un poquito muy complicado es la elección de la Reina Nacional de los Estudiantes cada escuela de la provincia de Jujuy cada escuela secundaria elige reina y princesas y después elige la reina provincial todas estas reinas de la provincia las elegidas por las distintas escuelas destilan en las carrozas y el último día de la fiesta la reina de Jujuy compite con la reina de las provincias para ver qué es la reina nacional de los Estudiantes todo el asunto tiene un aspecto bastante político chicas adolescentes entonces una ley son evaluadas por un jurado de adultos que pucha ejecutivos de presos de seres militares políticos locales cuando yo presencié las varias noches de la de Feria Carrosa las varias noches por el centro de San Salvador por el parque de San Orniqui que era esa señora del centro está la reina de fila los aleatores no de la fiesta que son dos tiempos de 40 y 50 años se la pasan hablando de la belleza física de chicas adolescentes me escucharon que con unos 50 años se los tiene y ella que hermosa mire que hermosa una muy adolescente pero ese no es el primer tema esto es una clase de minotas de campo en una conversación en esta nota de campo es una conversación que fue con la militar de la TIPAC el día después de la elección de la reina provincial comienzo todos los diarios de hoy comentaba la elección de la reina provincial y esta mujer me dijo cosas similares a lo que me dijo otra miligrante se quejó de que siempre las que ganan son rubias que ayer era un par de colochitas lindas que podían haber ganado de hecho vimos las fotos de las cargadas amenas digamos en el diario con todas las fotos cargadas amenas de la provincia ¿no? digamos en el diario con las fotos y la de las 20 que un día la reina rubia era la que ganó la mujer me contó que ayer estaba viendo la elección por tele y su hija le decía mamá no sé por qué ves eso si no estás siempre y gana la novia la cuestión a destacar acá no es el enojo con el militante de la TIPAC sobre las dinámicas raciales o de género y una tradición que sujeca es el hecho de que un adolescente con esa capacidad que tiene su adolescente desde el control de sus padres pero tiene idea de la vida este adolescente considera un concurso de la tele aburrido porque el resultado ya está de antemano la que gana siempre la luvia es como ver en esos partidos en la primera ronda mundial donde juega lituania contra alemania ¿para qué corno va a saber eso si sabés que alemania gana 7 a 0 el resultado está de antemano la elección de la regla de los hostiles es un ejemplo nada más aunque bastante importante un tema más general el centro de San Salvador de Cucu y las áreas de los niños grandes y Civi han sido históricamente áreas hostiles para personas de desoscura o atributos físicos asociados con los negros los negros los pobres no iban a los cafés y restaurantes del centro trabajaban ahí sí pero después se iban a sus casas lo mismo ocurre en Buenos Aires con los españoles en Buenos Aires será más cordial y en Buenos Aires también racista pero espiritualmente en esta ciudad las barreras que se paran con los blanquitos de los negros están ahí están bien fuertes varias personas me dijeron los de San Salvador los juicios y concuerdo que y cito lo que no le acordó la lámina es que puso a los negros en el centro un elemento simbólico central a la construcción política de la TUPAC que le permitió reclutar miembros apelar a aliados y generar una presencia a nivel nacional es la estrategia de visibilización de las clases subordinadas de la República no solo en términos de presencia sino de una visibilidad que remarca las limitaciones del idealizado centro milagro milagro no puso la sede de la TUPAC en alto comedero la puso en el centro de la ciudad y no solo construyó una sede construyó una sede pulcra que era pintada iluminada imposible de ignorar ¿cuántas noticias estuvieron en el San Salvador? ¿saben los que estuvieron en el San Salvador que la mayoría de los edificios del centro están despejados y que casi todas las detenencias oficiales se crean a pedazos el efecto simbólico de tener como ser el edificio mejor mantenido el centro es enorme no solo eso la TUPAC conduyó en frente de la sede un colegio secundario y terciario cuyo edificio era mejor que el de varios colegios privados un efecto similar tenía la insistencia en que tiembros de la organización usen la ropa de la organización y que la ropa de la organización esté limpia y molestada estos hechos envían un mensaje los negros no no entendí lo que estos hechos envían un mensaje clave interrúmpame por favor si no se entiende lo que diga porque yo después me acelero y andé a perder el mensaje es los negros no solo que vinimos al centro estamos al centro retenecemos al centro durante muchos años si querías encontrar a los paquerosos no ibas a tu medero pero ibas al centro es decir no es como buenos aires donde las organizaciones piqueteras protestan en el centro pero sus necesidades tempradas lo más que se tiene es una cama un par de días la tumba se instaló en el centro ¿cuánto de ustedes se acuerdan el remueve lo que se puso cuando Castel se puso un comedero en el cuarto padre bueno imagínese no un comedor chiquito que lo que era más impuesto y dependiente de la buena voluntad del propietario que lo prestó sino una sede grande y en mejor estado que los edificios del centro y siendo propiedad de la organización doble estado y no una organización relativamente menor sino el tercer emperador de la provincia el impacto simbólico de esta visibilización de los negros fue enorme permitió que la organización creciera pero también generó oportunidades para que sus adversarios montaran una campaña mediática de demonización cuyos detalles por supuesto digo la segunda parte de la exposición va a ganar mucho más detalles de él el segundo lugar primero la masa segundo la medicina en Jujú y tanto que la raíz de la Argentina la reivindicación de la pornografía de la herencia indígena es muy demorada la figura del indio es un noble salvaje un viernes de Robinson Coussone lleno de bondades lleno de virtudes pero no alegado al pasado idealizado pero el excedente en el presente las comunidades indígenas no solo los juju y el sitio en todo el país están proyectamente invisibilizadas Milano construye contra esto el tema no es que reivindicó símbolos indígenas como los retores de la Pachamama el uso de conceptos de quechua en el discurso en la quechua no es el uso del título hace todos como el mundo digo Macri fue la Pachamama con varios meses de un retraso pero bueno fue este tema de el tema de Milano y que se asumió orgullosamente india y buscó construir poder en base a esto visibilizó la figura del originario lo sacó de esta posición identizada el indecito pueblo y no personificaron una india brava de cable hueso que reclamaba derechos y además reclamaba un cacho de poder este desarrollo por supuesto no estuvo libre de conflictos y contradicciones algo que militantes de pueblos originarios supuestos a la Tupac se encargaron de aclarar es decir algunas comunidades originales de Pujuy han tenido mejor relación para Tupac que ahora que otras pero es dudarme que Milano sacó a la figura de los pueblos originarios de esa posición cómoda para las enigmas de la provincia que les permitía dar homenaje a una figura identizada y indígena mientras en la práctica convivían a las comunidades originales de cualquier posición de poder a mi lego no es que no le perdonen a ser indiano lo que no le perdona es el indiano como poder finalmente el tema del género y la sexualidad a pesar de importantes avances Cujuy sigue siendo una sociedad profundamente tradicional contra el género el rechazo que Milano sale a la Tupac general y que la silencia y la provincia utilizaron muy altamente no solo aceptando el derecho de que hubiera mujeres ocupando posiciones de liderazgo en la organización al fin y al cabo esto pasa en otra parte del culto basta ver que el tribunal es un tema potencial que es la género moralísima a Milagro es dirigir una mujer y el tema es cómo Milagro ejercía este liderazgo y la de Zaga es que la de un pa que el ponderó como dijo el escritor Eugenio me va a lo caso el problema con Milagro es que es machona y puteadora no estoy visitando él el problema con Milagro no es que es mujer es que es machona y puteadora Milagro no es una tipa que ante los casos de violencia de género en el pago y en la Tupac hablaba solo de hacer denuncias llamaba 144 o trataba de convencer a de sorreírse el liderazgo de Milagro era decir en medio de una sabría quiénes son los hijos de punta que se están haciendo los machos pegándole a la mujer y echaba a los papeles a patadas del barrio cada vez en la casa con varios tipos y echaba esas patadas mientras escribían estas notas en el comedor de los dedos donde le quedaba el sacerdote una mujer uno de tu lugar una mujer de la otra mesa y una mujer de la otra mesa contó a otras dos personas un encuentro que había tenido que mirar y parándose y adoptando una posición encorvada y agresiva encorvada y agresiva y agresiva y agresiva y agresiva achona no estoy exagerando mientras escribió su elegida en esa historia de la rumpada en la mesa de al lado pasaba a mí pero esta interacción en este caso fue solo un ejemplo entre muchos de lo que vi muchas más veces en 2014 y ahora referencias al estilo de algo de mirar en términos de género y sensualidad mirar era agresiva porque se comportaba como un hombre ahora esta crítica a términos sensualizados no se limitaba a la figura de milagro sino que incluía toda la organización Tupac Amaro porque otra cosa que no le puso el gran milagro es que además de negros no llenó los puntos del centro al igual que muchas organizaciones sociales con inserción en los barrios populares en todo el país la Tupac Amaro fue un reprimiento para montones de personas del colectivo LGBT Milano impulsó la creación de un área de diversidad de género dentro de la organización les dio espacio en la raya de la organización ayudó personalmente a muchas personas a salir del clóset y promovió a varias de estas personas a posiciones de liderazgo dentro de la organización así como visibilizó a los negros a los indios poniéndolos en el centro de la ciudad la Tupac visibilizó a la comunidad que era el público esto se vio en los desfiles del orgullo que la Tupac promovió financió y llevó adelante en un desfile que había en noviembre de 2014 la organización contraportistas invitó a gente de todo el país dirigente de la comunidad de todo el país y obligó a miembros de distintas áreas a participar del perfil en una forma muy similar a la fiesta de los estudiantes cada área de la organización salud distintas fábricas educación las escuelas distintas cooperativas de construcción distintas localidades cada uno hizo una carroza y miembros de las cooperativas las principales coreografías relacionadas con el tema de la carroza entonces son miles de Tupaceros bailando una coreografía relacionada con eso con la carroza no solo esto sino que hizo un desfile por el centro de la ciudad y distribuyó enormes trofeos a cada carroza estos trofeos eran direccionalmente más grandes y más lindos que los que se reparten en la fiesta de la ciudad de los estudiantes el resultado es un desfile alegre y maravilloso de todo baile colores timbers drag queens brillantinas fuerzas artificiales todo el séptimo San Salvador de Julio la inversión de grandes recursos de la organización de elementos como este era parte de una estrategia de visibilización de divisiones y exclusiones que hasta entonces estaban más juntas en una organización de símbolos destinados a generar conflicto como forma de construir políticamente y enrazar la organización no solo a nivel provincial sino a nivel nacional hay que tener mucho guante para hacer los desfiles de orgullos como ese el salvador es político esta estrategia fue muy efectiva pero generó muchas de las vigilanas que permitieron a los actores sociales opuestos a la TUPAC llevar adelante una campaña de denomización esta campaña dio sus frutos primeros de los electorales la TUPAC nunca logró atraer una mayoría de los votos de los electorados ¿cómo? nunca logró atraer una mayoría de los votos de los electorados de los electorados para electoralmente la TUPAC no ha sido una institución en base a la gente que tenía sus miembros en base a todos los recursos que trabajaban en base a las cosas que habían logrado naturalmente nunca logró una representación electoral tan marcada y apenas cambió el texto político con las elecciones de 2015 los adversarios de la TUPAC pudieron cobrarse diez las deudas y recuperar espacios del poder que había delegado en conclusión ¿dónde lo deja esto? insisto estas son ideas preliminares no solo porque están hechas hasta el oro de trabajo de cargo sino porque como me dijo una militante es difícil analizar errores cuando todavía hay presos políticos no debemos olvidar que el principal objetivo hoy día es lograr que el gobierno nacional dejo cúmula soluciones internacionales internacionales que la detención arbitral de milagros a la y media docena de dirigentes se terminen y se enfoca a la persecución ambiental de las organizaciones sociales de la provincia pero aún así en nuestro trabajo comparado a la otra y contribuir una discusión que permita reconocer limitaciones aprender errores y ayudar a la reconstrucción de aquello que nos va a cumplir una conclusión posible tras el colapso de la lupa camada y sobre todo del apoyo de bastos sectores de la sociedad eugenia a la detención arbitraria de Milagro Sala es ¿qué hubiera pasado si Milagro hubiera mirado más formas? si hubiera sido más colonial más diplomático habría generado menos luchas en la sociedad eugenia es posible para que no hay que a algunos dicen que no es posible que esta política tenga bastante de verdad digo no lo estoy negando completamente pero creo que tiene dos puntos de la empresa en primer lugar las empresas que realmente tienen peso las elites políticas económicas de la provincia detestan a mi lado por el contenido de su trabajo no por las formas una experiencia política transformadora que por su limitación ejecute poder desafíe joda los alineamientos políticos y los negocios de las regiones va a ser afectada a un ser liderazgo es su propio político la gran ilusidad de sectores concentrados de la economía y el poder político es muy jujito y por poder político me refiero a los tres jóvenes del Estado para nosotros discutir esta animosidad no se basca a Tomás sino que le desestabilizó el que le llevó a la curva del Partido Radical y del Partido Radical motorizó las causas de deshumanidad y llevó a la curva al banquillo y que les complicó el negocio inmobiliario y de tierras en la provincia en segundo lugar en segundo punto de que este vea de que a lo mejor sin milagros miraba las formas también no tendríamos tantos problemas hoy es incutible si un liderazgo cuando milagros salga hubiera sido factible con otra actitud por eso llamada salir a la mujer en Argentina siendo mujer pobre y negra es muy difícil liderar la experiencia como la de Paja Maduro requiere un liderazgo duro que imponga disciplina externo que se plante en una posición de fuerza ante adversarios poderosos con otra actitud la facilidad de la Tupac amada de un pacto en la corazón es un liderazgo la limitación de la Tupac en mi opinión no estuvo en las formas sino en la construcción interna insisto en el primer en el futuro quien quiera construir o reconstruir lo que miramos a la construcción debería fijarse también no tanto en las formas la diplomacia en tratar de evitar conflictos con actores influyentes porque de hecho conflictos son probablemente limitables por más que sea diplomático si construís poder en base a denunciar la exclusión de categorías sociales enteras las élites van a venir incluso aun si sos nazi si sos hate o laborito de hate quien sea te va a inventar algo y tiene los recursos normalmente como la doctora va a mostrar tiene los recursos para convencer a muchos de que tienen razón en mi opinión la clave que está en esta que está es dejar la mejor cantidad posible de frentes abiertos divisiones internas que tus adversarios no pueden explotar argumentos legales que pueden usar irregularidades que pueden usarse para deslegitimarte porque aquellos que controlan los siglos políticos y económicos de la provincia van a venir con voz para lo que sea muchas gracias de la provincia de la provincia para lo que sea